Vamos, subiendo la mano, aquí está la puerta de los cielos, aquí se ha convertido en casa de Dios, y puerta de los cielos, oh santo la mano, vamos, alábala, 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 alábala la puerta de vive, alábala la puerta de vive, no te canse, no te canse de dar la adoración a tu Dios. Oh, gracias Señor, y gracias papi tu libro, porque no te entregaste en esa cruz, Señor, dice tu palabra que lo abriste en tu boca, como por duro fuiste llevado al matadero, que lo hiciste por amor a tus hijos, ahora estamos aquí en la desvierta de sueños. Vamos a cantar esta la voz y dice... ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Así, 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 así te lavo a todos Valiando las manos todos Valiando las manos todos Valiando las manos todos Así te lavo a todos Valiando las manos todos Valiando las manos todos Valiando las manos todos Así te lavo a todos Y ven y ven Porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está. Venceré, venceré, vencerá, vencerá. Venceremos en el nombre del Señor. Venceré, porque él está conmigo. Venceré, venceré, vencerá, vencerá. Venceremos en el nombre del Señor. Solo Dios hacia lo preferido. Solo Dios hacia lo preferido. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hacia lo preferido. Solo Dios hacia lo preferido. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hacia lo preferido. La vida es vana, todo se acaba. Venceré, vencerá, vencerá. La vida es vana, todo se acaba. La vida es vana, todo se acaba. Vencerá, vencerá, vencerá. La vida es vana, vencerá, 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 vencerá. Vamos a alabar al rey, 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 toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor y también es mi salvador, que Jesucristo es el Señor y también es mi salvador. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. El fuego está cayendo, el fuego está cayendo ¡Muchas gracias! 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 Gracias porque tú estás aquí, señores, esta dulce presencia que podemos sentir en nuestros corazones. Es algo tan especial, señores, que no podemos caer en un lugar. ¡Aleluya! La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Si tú quieres sentir la presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Si tú quieres sentir la presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Y aleluya, 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 aleluya. Solamente alabaré, aleluya, aleluya, aleluya. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Es mi sueño de sangre Cuando algo se realiza Para Dios Al mío de este pueblo Venga rechazando El Espíritu Santo Y cuando amanecimos Que él ha recibido Esta fiesta piscina O la fe está en tu vientre La fe está en tu vientre La fe está en tu vientre El Señor La victoria de la cruz El Señor La victoria de la cruz Y de ser La fe está en tu vientre 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 Y yo espero en él, mi batalla peleará, mi Señor, a la victoria, a la doña. Oh, gracias, Señor, y gracias, Padre, oh, que va a llover, despidió, oh, cuándo se ha sentido la gloria de Dios. Oh, gracias, Señor, y gracias, Padre, oh, que va a llover, despidió, oh, cuándo se ha sentido la gloria de Dios. Oh, gracias, Padre, oh, que va a llover, despidió, oh, que va a llover, despidió, oh, cuándo se ha sentido la gloria de Dios. Oh, gracias, Padre, oh, que va a llover, despidió, oh, que va a llover, despidió, oh, que va a llover, despidió, oh, que va a llover. Oh, gracias, Padre, oh, que va a llover. Oh, gracias, Padre, oh, que va a llover. Y le apagan de tus manos y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia. Y sé que te seguirás glorificando a través de tu palabra. Sé que tu palabra ya está respaldada desde el principio, Señor, pero usa, Padre, esos labios prestados, Dios, un carros papito lindo, que sabe la necesidad del amigo, Dios. Así como un día, Padre, escuchamos una palabra de aliento, una palabra de bendición, de salvación, porque puedes a la vida del amigo, Señor. En tu nombre de Dios, el Señor, algo hermoso se siente imposible, y no podemos callar, aquí está la gloria de Dios, daré la bienvenida a la gloria de Dios. Gracias, Señor, gracias, tu presencia, Dios, tu administración, tu Espíritu Santo, Dios, gracias.